¡A su pueblo! ¡Y no lávelo! ¡Qué azuramos, zapatón! ¡Todo el corazón! ¡Bendiciones a toda la familia! ¡Aleluya! ¡Bendiciones a toda la familia! ¡Bendiciones a toda la familia! ¡Muchos amigos y la obra del Señor! ¡El Espíritu Santo en el campo de nosotros! ¡Bendiciones a la comunidad! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Oh! 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Dábelo, mis hermanos! ¡Dá geldos conmigo! ¡De año por mí! Amén. 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 ¡Amén. Amén. Mi hermana Delvin, mi hermana María Marroquín, mi hermana Antonia, ha ido la obra del pecho. Que vive, que sea tu nombre, ese grito de jubilón. Que vive, que sea tu nombre, ese grito de jubilón. Que vive, que sea tu nombre, ese grito de jubilón. Que vive, que sea tu nombre, ese grito de jubilón. Que sea tu nombre, ese grito de jubilón. Que sea tu nombre, ese grito de jubilón. Que sea tu nombre, ese grito de jubilón.